Soy Aina Bestar, ilustradora, y estoy confinada en mi casa de Barcelona. En este confinamiento estoy terminando un libro. Muchas de mis ilustraciones están hechas a base de puntos. He calculado que cada día hago 5.000 y si es un buen día puedo llegar a 7.000 puntos. Llevamos 35 días de confinamiento, así que he hecho unos cálculos y llevo más de 252.000 puntos hechos. Y entre tanto punto, ahora se abre una etapa llena de puntos suspensivos. ¡Gracias!